En torno a este cuadro, retrato de Hugo Erfurt con su perro, el Museo Thyssen-Bornemis se investiga las técnicas y secretos de la pintura del alemán Otto Dix. Se trata de una exposición monográfica que por un lado pretende estudiar el estilo realista de Dix y analizar la relación del pintor con su amigo el afamado fotógrafo Hugo Erfurt. En unos años donde el debate artístico se centraba en la equiparación de la pintura y la fotografía. Así lo explica la comisaria de la exposición, Paloma Alarcó. Otto Dix va a hacer un tipo de realismo fotográfico, pero intentando siempre demostrar que la pintura va mucho más allá que la fotografía. La fotografía se queda corta a la hora de representar un personaje. Tras algunos experimentos vanguardistas, Otto Dix giró la mirada a los maestros antiguos del Renacimiento recuperando su técnica y así se decantó por un lenguaje realista propio que le convirtió en uno de los máximos representantes de la nueva objetividad de principios del siglo XX. ¡Gracias! ¡Gracias!